¡Hola! ¡Buenos días, tardes, noches a todos los espectadores del canal Exmormones! Aquí estamos nuevamente con un amigo que nos visita desde Costa Rica. Su nombre es Yoba y tiene un espacio Jaque Mate Mormones y bueno, más adelante él mismo nos explicará a lo largo de su narración cómo conoció la iglesia y toda esta larga travesía de este mundo llamado mormonismo o mal llamado, ya no sé cómo decirlo. Pero bueno, sin más dilación, aquí con Yoba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pura vida, pura vida, como decimos aquí en mi país. Y más bien, gracias, le doy muchas gracias por la oportunidad y el espacio de poder estar aquí, de poder expresar mis sentimientos, mi experiencia, qué es lo que he vivido en esa organización, qué es lo que he disfrutado, qué es lo que he gozado, qué es lo que me he divertido y qué he sufrido también en esa organización. Porque no puedo decir que todo ha sido malo, muchas cosas han sido buenas, pero al final, el final sí fue malo, fue muy malo y fue muy triste. Y básicamente, es mi experiencia que quisiera compartir. Claro. ¿Cuándo empieza esa experiencia? ¿Qué edad y cómo? Bueno, no fue por voluntad propia, fue por mis padres que me jalaron. Yo tenía tres años, pequeñito, pequeñito. Y mis padres conocieron a los misioneros y cayeron en la táctica de la amistad, de ser súper amigos. Ahí empezaron a conocer más sobre la iglesia o sobre la seca, como le conozco ahora. Sí. Y empezaron a conocer más y a introducirse más, a conocer los miembros. Cuando los misioneros llegaron aquí, en esta parte del país, exactamente, la iglesia no estaba tan bien establecida, estaba comenzando, fue como en los noventas. Y entonces, aquí no había muchos, en este sector no había muchos miembros. Mis padres están entre los primeros, casi que los pioneros de aquí, en este sector. Mi tío y mis padres. Mi tío y su familia y mis padres. Y ahí iba metido yo, ¿verdad? En este paquete y mi hermano. Empecé desde los tres años, en primaria. Ya sabemos, ¿verdad? Primaria y primaria que los signos. Y que yo sé que José Smith fue un profeta. Y las láminas de José Smith. Y las fotos de José Smith. Y las planchas. Y todo lo que le enseñan a uno en la primaria, ¿verdad? Y las cancioncitas bonitas y las presentaciones en diciembre de la primaria. Y ahí crecí. Y yo feliz. Feliz. Porque era un mundo demasiado hermoso. Y mi papá había dejado de tomar porque él era muy alcohólico. Entonces, a nivel familiar, sí se dio un cambio muy bueno. Muy, muy bueno. Pero fue por la misma estrategia de la familia, ¿verdad? Que la familia es lo principal. Jalar toda la familia. Y entre más familia, más miembros, ¿verdad? De la iglesia. Más sillas llenas. Y todo eso a nivel logístico que maneja la iglesia, ¿verdad? Empecé ya a crecer. Y llegué a la edad de ocho años. Era la edad para bautizarme. No me bauticé. ¿Y eso? Porque mi hermano es un año menor. Y cuando yo tenía ocho, mi hermano tenía siete. Pero mi mamá quería que los dos nos bautizáramos juntos. Entonces, el sacrificado fue yo. Tuve que esperar un año más. Como romantizar, ¿no? Esa entrada así en familia a la vez. Esa sensación de unión y todo. Se entiende, se entiende. Ya tenía yo nueve años. Y ahí sí, ya me pasaron a las aguas. Junto a mi hermano. Recuerdo ese día. Recuerdo ese día, pero aquí lo tengo todavía. De hecho, fue un domingo. Fue un domingo después de las reuniones. Ya el siguiente domingo porque me dieron el don del Espíritu Santo. Y continué en la primaria. Normal. Para mí, la iglesia era verdadera. Para mí, José me dieron profeta. Porque cada domingo que yo iba, eso es lo que mis oídos escuchaban. Y un niño. Una y otra vez. Usted le dice eso. Y usted a un niño le dice, esto es azul, esto es azul, esto es azul. Pero realmente es algo amarillo. Cuando usted le pregunta al niño, ¿qué color es este? El niño va a decir azul, aunque sea amarillo. Porque ellos tanto se lo repiten que eso es lo que ellos van a decir. Y se lo van a creer. Y así pasó conmigo. No así con mi hermano. Mi hermano fue otra historia diferente, ¿verdad? Pero en mi caso, yo sí agarré el mormonismo a esencia dentro de mí. Yo sí quise vivirlo. Ya llegué a la edad de 12 años y viene la parte lo que es del cambio de primaria a los hombres jóvenes, ¿verdad? Y el recibir el sacerdocio. Y ya comenzar en ese progreso a nivel ya de juventud. Entrar más años después, dos años después a lo que es seminario. Y comenzar más metido dentro de la organización. Porque esa es la idea. Que usted esté asfixiado dentro de la organización. Sí, realmente. Inundado, ¿no? Que está, lo llevas a todas partes, en todas las horas. Porque, claro, las horas de seminario e instituto son criminales. Es que son, claro, vas hasta sin desayunar. Y con sueño. Iba yo dormido y ahí me quedaba. Y después todo el día de clases, ya clases normales de escuela o colegio. Y ya llegar el otro día, llegar en la tarde a hacer mis tareas del colegio, de la escuela. Y hacer las tareas de seminario. Y ir al otro día de clases. Y pasaba así. Ese era mi mundo. Pero me gustaba. Porque para mí, allí estaba la verdad. Y yo viví en la verdad. Me hacía tan, pero tan feliz. Por eso le digo que no todo era malo. No, estabas absolutamente convencido, ¿no? Al cien por cien. O sea, metías las manos al fuego por la iglesia. Ajá. Y de hecho, así era. De hecho, así era. Mis primos, que eran de otra organización, de otra secta, empezaban a, llegaban a la casa y querían como compartir sus creencias conmigo. Porque sabían que yo era muy metido en los hormones. No eran TDJ por si acaso. Perdón. No eran TDJ por si acaso. O Pentecostal. Ay, sí. Uh. Pese a que nos parecemos tanto, ¿no? Hay esa pulsión de discutir y todo. Porque ellos tienen la misma creencia de aferrada, ¿no? Que son la iglesia verdadera. Por lo menos, en lo que yo he descubierto de ellos, y no soy, no soy de ellos, y de hecho, para mí yo los considero súper sectas, ¿verdad? Pero al menos ellos buscan una manera de explicarle por qué creen lo que creen, erróneamente, pero por lo menos intentan. El mormonismo no. El mormonismo es apuro lo que usted siente. Sí, emoción, emotividad, sí. Menos lógica, más emoción. Sí, sí. Esa es la diferencia. Pero a nivel de pasión, los que lo viven, lo viven muy a nivel de pasión, muy apasionadamente. Es cierto. Y yo tenía la oportunidad de conversar con mi primo, joven. Y ahí estábamos, dos muchachitos de 14 años, 15 años, hablando de cosas de Dios, él de su religión y yo de la mía. Y siempre y al final yo le decía, te gané, te gané porque la verdad siempre va a ganar. Y él se reía y me decía, no, 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 yo te gané. Pero después ya entraba a la casa y mi mamá me decía, ganaste, hijo, ganaste. Porque mi mamá era mormona, obviamente iba a ir a favor de un lado. Le afirmaba tus creencias, ¿no? Tu ardor en el pecho triunfaba, sí. Claro, claro que sí. Comenzé después de allí, digo yo, interesante la creencia de los estudios de Jehová, ya como a 14 años. Y dije yo, voy a ver qué creen ellos. Voy a ver, pues nada más por analizar. Como para saber las armas de mi primo y una próxima conversación, tener cómo destruir esas armas. Y empecé a investigar ellos. Mi mamá me decía, te vas a confundir, hijo, te vas a confundir. No investigo otras cosas, te vas a confundir. Solo cosas de la iglesia. Y yo decía, no, 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 yo sé muy bien lo que yo creo. Y seguí investigando. No me gustó para nada realmente esa creencia de ellos. Pero sí tuve armas para ir en contra de mi primo en debates, ¿verdad? Debates calíficos. Sí, sí, ¿no? Y a ellos tampoco les gustamos, ¿no? Les gustábamos, vamos. Por no ser netamente bíblico, porque, vamos, está interviniendo ahí el libro de Mormón y es como algo intrusivo. Lo ven así mal. Y en muchos argumentos hasta se podía decir que tienes razón, ¿no? Doctrinalmente hablando. Solo que ya sería meterse en un material muy profundo. Pero en cuestión de creencias es que es verdad. Sí, sí. Hay cosas que ellos dejan sin palabras, ¿no? A los mormones. Sí. Y también al contrario. O sea que sería interesante esos debates de... De hecho, de hecho que a mí me gustaba mucho en ese tiempo. Porque más que todo, mi argumento era testimonial. Sí. Y no era demostrar por qué yo creía lo que creía, ¿no? Era contradecirlo a él que sus creencias eran falsas. Pero nunca demostré argumentos por qué yo creía lo que creía. Eso fue mi rol. Algo extraño. Y un error a nivel de debate, eso está malísimo. Porque si yo tengo una postura, yo tengo que dar argumentos. Claro. Evidencia. Más sólidas, claro. Que solo lo sentí. Yo sé que es verdad porque lo sentí. Fatal. Fatal. Pero es para lo que estamos entrenados. Estamos entrenados para eso. Para dar testimonios y dar testimonios y solo dar testimonios. Y eso es lo que se vive. Se vive todos los primeros domingos de cada mes. Y se vive al final de cada discurso. Y después que compartamos el testimonio con las demás personas. Entonces, esa es la esencia del mormonismo para fundamentar sus creencias. El testimonio. Cero evidencias. Cero pruebas. Sabemos que hoy día tratan de buscar evidencias y cómo justificar ciertas cosas. Pero una persona neutral se va a dar cuenta que eso es tonto. Eso no son verdaderos argumentos para justificar algo. O puede ser un argumento, pero no es válido. No es válido. Entonces, yo continué con creciendo, ¿verdad? Y seguí con los jóvenes. Y ahí seguí progresando en el nivel del sacerdocio. Hasta que ya me hice adulto. Ya cumplí mi mayoría de edad a los 18 años. Y yo dentro del mormonismo, fiel, fiel, fiel. De hecho, ya mi tío no era tan fiel. Y mi tío siempre fue mi compañero. Y yo digo que él fue mi rabino. Por decirlo así a nivel judío. Él fue mi instructor. Mi tío. Mi papá no, porque lamentablemente en el transcurso del tiempo él volvió a caer otra vez en el alcohol. Entonces estaban sus vidas y sus bajadas. Sus vidas y sus bajadas. Mi mamá sí se mantuvo más fuerte. ¿Y la iglesia fue tan efectiva con la adicción de tu papá, digamos? No, ni eso. Fue como el inicio, pero lo emocional. Nada más. La amistad que le brindaron. Lo tomaron como alguien importante. Porque le estaban dando un llamamiento. De Dios. Entonces se sintió importante. Pero eso es el inicio. Y ya lo sabemos. La técnica. Ya después empezó a ver que él era uno más. Uno más del montón. Una silla más, nada más. Estaba llenando. Y obvio. Sí, sí, sí. Los diezmos, ¿verdad? Sí, sí. Un diezmo más. Y eso no es poca cosa. Y el asunto está en que mi mamá como que tenía sus altibajos también. Era más fiel. Mi mamá siempre ha sido más fiel al mamá. Siempre, siempre. De hecho, que ella fue la que nos mantuvo. Sí. A mi hermano y a mí. Uno en cada mano. Y los domingos vamos para la iglesia. Después de que mi papá como que se inactivó muchos años. Y de ella fue como el pilar, por decirlo así, que yo me mantuviera fiel al mormonismo. Porque vi su ejemplo de perseverancia, sea como sea, en un lugar equivocado, pero ella se mantuvo perseverante ante una situación difícil con mi papá. Y yo vi eso como un buen ejemplo de no rendirme ante la adversidad. Y eso hizo que yo me mantuviera fiel en los mormones. Entonces, pero mi mamá, cuando mi papá decía, hoy vamos a ir a la playa, entonces mi mamá decía, si un domingo se iba con mi papá y yo en mi corazón, no, es el día del Señor. Y yo iba a la iglesia sola. ¿Cómo es el adorno? Claro, para el que cojea un poco, siempre está la otra pata ahí sosteniendo, ¿no? La fe familiar, digamos. De hecho, un día de estos, hace como dos, tres días, estaba hablando con mi esposa sobre el asunto, ¿verdad? Y me dice, mi esposa, qué extraño, ¿verdad? Que usted se mantuviera tan fiel y que sus papás como que se subió y baja, ¿verdad? Y yo le dije, es que hay una diferencia, hay una diferencia muy grande, porque ellos, cuando conocieron el mormonismo, ellos ya tenían una vida antes. Ya conocían del mundo, conocían filosofías, conocían otras religiones, conocían muchas cosas del mundo. Conocieron el mormonismo y entonces se adaptaron al mormonismo, pero ya tenían otra vida. Yo no. Cuando yo, cuando me introdujeron al mormonismo, yo tenía tres años. ¿Qué vida podía tener yo? Nada, nada, un antecedente. Estabas nuevito prácticamente, sí, sí, con la mano blanco, como un lienzo en blanco, sí. Exacto. Y fácilmente me agarraron y me metieron el chip. No tenían nada que borrar porque no había nada. Y fácilmente, fácilmente el adoctrinamiento. Y yo vivía, esa era mi esencia, esa era mi fortaleza. O sea, yo tenía una pared en mi cuarto y todo eran citas. Yo me iba a escribir con marcador citas de los presidentes de la iglesia y ponía abajo el nombre del presidente de la iglesia. Y así estaba toda mi pared y con imágenes y templos y el armario donde guardo la ropa, las puertas y yo abría y por dentro las puertas. O sea, yo me catálogo un mormon o que era un mormon fanático. Yo era un mormon fanático que no razonaba nada. Cuando llegó el momento que tenía que razonar, ahí fue cuando yo me di cuenta que yo era un mormon fanático. Primero fui un mormon fiel para mí. Era un mormon fiel en ese momento. Me mantuve en la iglesia. Mi mamá iba, no iba, iba y no iba. Ahí se mantuvo, ahí no tan activa. Desde cuando ya llegué yo a la mayoría de edad. Cuando mi papá volvió a activarse y fue como otro cambio familiar poderoso, fue cuando empecé a preparar todo para ir a la misión. Eso, ahí te iba a preguntar. Sí, sí. Y cuando empecé a llenar toda la papelería, todo lo que solicitaban, hacerme los exámenes médicos y todo eso, ahí estuvo mi mamá y mi papá, porque eso sí yo no puedo negarme. Y yo le doy crédito a ellos hoy y por siempre, que han sido unos excelentes padres. Y han estado conmigo siempre apoyándome. Y ahí estuvieron. Y haciendo los exámenes, que los dientes, que el tórax, que, bueno, todo lo que hay que hacer. Y ahí ellos estuvieron. Las entrevistas, ahí estuvieron. Y cuando me llegó el llamamiento, mi papá como que, boom, mi hijo se me va a ir. Y entonces tuvimos una conversación él y yo. Y ahí llorábamos y todo en la conversación. Fue muy sentimental. Y yo le pedí que cómo era posible que yo me iba a ir a dedicar el evangelio a personas para que se convirtieran y vinieran y que mi propio papá no estuviera dentro de la iglesia. Es que cómo era posible eso, que no, que no, que me ayudara a que yo iba a estar lejos, pero tranquilo sabiendo que él iba a estar dentro de la iglesia. Y ahí llorábamos y él me prometió, él me prometió que iba a volver. Pero eso era más por causa de la adicción o ahora pensándolo bien o a lo mejor has hablado con él para ver si no estaba teniendo alguna crisis de fe, a lo mejor. A nivel de fe, no. De hecho, mi papá, si ya le digo el libro mormón una vez, es mucho. Mi papá es mormón y se lo digo así. Y si algún día llega a ver este video, si es humilde, lo va a reconocer. Él es mormón porque no quiere reconocer que ahí es falso. Nada más. Porque él no puede tener un testimonio del libro mormón si no lo ha leído. Él no puede tener un testimonio del profeta José Smith si no conoce su historia. No sabe quién es José Smith. Él sabe nada más que fue un jovencito que vio a Dios y lo básico. Lo básico y la parte edulcorada, ¿no? La parte, sí. Exacto. Él no sabe lo que es agarrar un manual y leer la historia de la iglesia, aunque sea de los manuales viejos, que está todo oculto. Sí. De eso no sabe nada. Él no sabe. Si usted es mi papá, le habla de poligamia, él lo niega rotundamente, aunque la iglesia no lo haya aceptado. Y no lo quiere saber entonces, ¿no? No quiere. O sea, cierra, hace la vista a otro lado para no, para que no le duela a lo mejor o bueno. Quizás, quizás, quizás. O cierto ego. Mi papá no es tanto de ego, pero tal vez un ego religioso. A nosotros, sin ser ególatras o a los ególatras, es que al ser humano le cuesta reconocer sus errores. Le duele. O sea, es algo súper incómodo. Sí, sí. Tengas o no tengas así un ego inflado, digamos, cuesta, cuesta decirme he equivocado o resulta que no estaba. Y es una herida al ego de la persona, sí, a la identidad. Y yo lo entiendo a él y entiendo a muchos mormones que son iguales, porque así fui yo. Cuando yo descubrí muchas cosas, bueno, todo lo que descubrí, mi ego no me permitía aceptarlo. No, no, y no, y no. Después comprendí que era una de las partes como del luto, la negación. Pero, pero, por eso yo los entiendo hoy día a mi papá y a mi mamá también. Sí, se entiende. Por ese lado. Son procesos. Entonces, con esa conversación con mi padre, para continuar, ¿verdad? Con mi triste historia, dicen, yo soy por ahí las novelas. Entonces, mi papá me hizo la promesa de que iba a volver a la iglesia. Perfecto. Llegó el día de mi partida. Nos despedimos, nos abrazamos, lloramos y salí para la misión. Y nos escribíamos. En ese tiempo, era solo una vez a la semana por internet o cartas, ¿verdad? ¿Dónde te tocó, perdona? En Panamá. Ah, wow. En Panamá, Panamá. Qué bien, qué bien. Muchas experiencias, muchas experiencias lindas en Panamá. No solamente a nivel como eclesiástico o misional, sino a nivel turístico. Porque sea como sea, uno es un extranjero. Resolviendo de tu país. Sí, y a nivel turístico uno ve una cultura nueva, personas diferentes, un acento o manera de conversar diferente, comidas diferentes. O sea, hasta la manera de los carros, de las horas de transitar y todo eso, diferente. Y es algo turístico y es algo bonito. Sí. Y también una experiencia, una experiencia para aprender a desarrollarse uno como una persona independiente. Porque como le dije, yo siempre he estado como pegado mucho a mis padres. Y ellos siempre han estado ahí apoyándome. Ya alejarme fue como un bombazo, un golpe fuerte. Porque uno no está, bueno, yo en lo personal no estaba acostumbrado a eso, ¿verdad? Al fin, ya comencé a adaptarme y lo que no pude adaptarme nunca fue el calor. Tremendo, tremendo, tremendo. Más que en Costa Rica. Ah, sí, no, Costa Rica es un clima tropical fresco. Es que en Panamá hay mucha humedad en todo el país. Ah, eso es lo que sé, tremendo. Yo recuerdo, yo recuerdo el día que yo llegué, se abrieron las puertas del aeropuerto, todo fresco adentro, frío, frío. Y digo, yo llegué al infierno. Como la sauna, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Allí yo tuve muchas experiencias con pastores, con varios pastores y con un sacerdote y con varias personas evangélicas. Pude conversar con testigos de Jehová. Ya tenía experiencia, ya tenía conocimiento con los testigos de Jehová. Entonces, esas fueron muy interesantes. Con los pastores sí quedé con mucha, no duda de mi testimonio, sino duda de que por qué no puedo tener la respuesta ya a esas preguntas. Y era porque como un misionero hay un límite, ¿verdad? No pueden usar internet, los libros que uno utiliza son un libro, una biblioteca establecida para misioneros. Entonces no tenía medios para poder encontrar preguntas que me hacían los pastores. Por ejemplo, ellos me decían, ¿usted sabía que José Smith tenía muchas esposas? Y yo, no, eso es mentira. Le pillaban en curva, sí. Y yo, no, eso es verdad. Eso no es verdad. Él me decía, eso es verdad, búsquelo. Entonces yo le dije, y en los libros que yo tengo no dice nada de eso. Me dice, pero búsquelo, búsquelo en los profetas anteriores. Y me decían nombres de libros y yo decía, bueno, ahorita yo no puedo tener acceso a esos libros, pero después los voy a buscar, ¿verdad? Y quedaba yo con la espinita. Y yo llegaba y en muchas entrevistas con el presidente de misión yo hacía esas preguntas. Y lo que me decía era, enfóquese en su misión. No se enfoque en la historia de la iglesia. Sí, sí. Eso es lo que han venido a pelear, sino a bautizar. Aquí números. Números. Correcto, 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 correcto. Y eso fue un, entonces, de hecho, de hecho, en una de las tantas entrevistas, él me dijo, no se enfoque en pastores. Enfóquese en los miembros de esas iglesias, porque los pastores son fanáticos, me decía, me decía el primer presidente de misión. Sí, sí. El segundo era como más pacífico, haga lo que quiera, más tranquilo. Ah, bueno. Por lo menos, sí. Por lo menos, por lo menos. Entonces, ya entonces, con esos casos, yo dije, bueno, lo apunté todas las preguntas en mi libreta, y yo dije, cuando regreso a mi país, voy a enfocarme a buscar todo eso. Pero listo, seguí y continué con la situación. Y regresé a mi país. Perdón, ¿bautizaste a mucha gente? Sí, sí, bastantes. De hecho, que en un solo área, en una sola área, en los primeros seis meses, estuve en un área, ahí fueron 73, creo que fueron, 71 o 73. ¿De qué años estamos hablando, más o menos? Del 2009 al 2011. Sí, 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 sí. Y compartes esa idea de los ex mormones que dicen que mientras más han bautizado a la mayor cantidad de gente, más como culpables se sienten y quieren, o sea, hacer el efecto inverso. Lo digo porque yo no he ido a la misión, ¿no? Pero todos coinciden con esa sensación. Dicen que es que me siento mal porque les he contado mentiras, aunque yo no sabía que eran mentiras. Pero ahora siente esa pulsión, ¿no? Por hacer revertir el efecto que uno ha causado. Sí, de hecho que sí. Yo, por medio de Facebook y redes sociales, más que todo de Facebook, que es donde tenía los contactos, la mayoría de contactos de la misión, mandaba muchas cosas. Y en una mandé un video pidiéndoles disculpas por donde los metí. Así, para refugiar. Muchos me bloquearon, muchos comentaron. Este élder ha caído en las garras del maligno, sí. Otros me mandaban mensajes muy, muy fuertes. Otros sí me mandaban a orar, a ayunar, que no perdiera mi testimonio. Había de todos, había de todos. Claro, de todos. Sí, sí. Negación, odio, rechazo o compasión, ¿no? Bueno, como dicen, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Literal, aunque sea así un término religioso, pero es que cada uno da lo que tiene dentro, realmente. Sí, sí, sí. Y el asunto también está en que había personas que, como me decían, explícame más sobre el asunto, de los mismos, de los mismos que fueron bautizados. Entonces, a nivel interno, por Messenger, hablábamos y yo le mandaba la evidencia, le respondían, pa, pa, pa. Y, de hecho, tengo cuatro que ya no volvieron, por lo menos. Ya sé que cuatro no volvieron. Sí, es un avance. Yo sí sé que del total, porque el total fueron 107 bautismos. Yo sé que del total, muchos, muchos, muchos se inactivaron. Sí. Pero se inactivaron por lo normal, porque al principio fue algo bonito. Porque están bautizados impulsivamente, sin conocer bien, y luego dos, tres domingos y ya no vuelven los típicos. Pero sí sé que de los que sí se quedaron, por lo menos hay activos, o menos medio activos, sí sé que cuatro ya no van a volver más. Ya por lo menos ahí limpio mi culpa. Entonces, después de eso, y regresaste, acabaste toda la misión con honores y lo que se suele decir. Sí, hasta el certificado que le dan a uno y todo. Claro. Yo no tenía, y listo, regresé a mi país y comencé a continuar con mi vida, que le había puesto pausa. Claro. ¿Te fuiste dejando algún amor, alguna novia o algo? Porque, claro, sabemos a estas alturas que el paso inmediato a la misión es el anillo. No, no, porque yo quería enfocarme, yo quería enfocarme, sinceramente. Y como dos años antes de la misión, había tenido una novia, y no fue tan buena la situación, y quedé con el corazón muy herido, y muy lastimado, y muy sentimental, sinceramente. Ah, exacto. Entonces, me dio muy duro. Entonces, yo dije, si dejo novia y me deja, ¿seré capaz de terminar la misión? Entonces, yo analicé todo eso y yo, no, mejor voy sin nada. Ah, perdón, antes de eso, a nivel estudios, trabajo, ¿habías dejado algo a medias, tal vez, o tenías alguna vocación para volver de la misión y qué ibas a hacer? Sí, estuve estudiando por medio del programa que tienen de Brigham Young, a distancia de la universidad. Wow. Pero eso fue un completo fraude, y al final, bueno, ahí sabemos mucho a los que se manejan en la universidad de Brigham Young. Entonces, al final era un simple papel que no tenía validez, nada, aquí en Costa Rica, para nada. Entonces, perdí mi tiempo. Qué horror. Y, o sea, fue una decepción tan grande, tan grande, que hasta pereza me dio de volver a estudiar, porque fue una decepción tan, pero tan, pero tan grande. Y como estaba la presión también de que casarse, 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 y yo en la misión había conocido una muchacha, que quedamos, que cuando terminábamos la misión, podíamos ponernos en contacto, a ver qué tal, qué tal nos iban las vidas. ¿Ella también era misionera? Sí. ¿Ella también era misionera? Ah, mira, qué interesante. Y ella se terminó su misión, yo terminé la mía, y estuvimos en contacto, y yo fui a su país, ella vino al mío, y terminamos casados, terminamos casados el día de acá. Exacto, el día de hoy, o sea, es tu actual esposa. No, no. Ah, bueno, o sea, que pasaron muchas cosas más. Ah, sí, pasaron. A ver, sí, sí, esto se pone así, muy interesante. Bueno, yo que te estoy conociendo prácticamente desde hace, lo que llevamos de entrevista, estábamos interesante. Y bueno, llegaste de la misión entonces, y ¿qué pasó? Ah, bueno, sí, me enfoqué mucho en buscar trabajo, y en los medios económicos para poder viajar a visitar a esa ex misionera. Lo logré, fuimos ya, estuvimos un tiempo en contacto, definimos casarnos, nos casamos, estuvimos viviendo aquí en Costa Rica, todo muy de maravilla, súper, súper, pero súper de maravilla. Pero llegó un tiempo en que ella empezó como en depresión, y bueno, vamos, vamos para su país, nos fuimos al país de ella, que Honduras, que Honduras es un país muy, muy, o sea, me gusta mucho realmente su cultura y todo. Entonces, no es culpa del país lo que sucedió, es culpa del mormonismo lo que sucedió allá. Porque yo llegué allá, y fatal como me trataron los miembros, como me trataron los papás de ella, y por el adoctrinamiento que tenían de que tenía que casarse con un novio que ella tenía. Antes de irse para la misión, se fue a la misión, entonces se me miró con el novio. De que ella estaba reservada. Y como era hijo del obispo, de ellos de allá. Oh, claro, intocable, claro. Entonces la agarraron. Cuando yo llegué, me atacaron a mí, toda. O sea, yo ahí estaba como excomulgado. Claro, eras como lo que no tenía que pasar ahí. Si todo iba bien hasta que apareciste tú, que ya lo ha desestructurado todos los planes de ellos, ¿no? Claro, con un hijo del obispo, claro, ir subiendo escalones, o sea. Terriblemente, terriblemente, fatal. Y entonces empezaron a haber ya peleas entre nosotros por causa de eso, las cuales nunca había habido. Y así pasé un año, y yo le dije, yo quiero salvar esto, vámonos para Costa Rica, otra vez. Y ella como, no, ya yo me voy a quedar aquí, vámonos, por favor, no. Listo, entonces compré el boleto, y listo. Y todavía en la noche anterior yo le dije, vea, vamos, yo mañana le compro el boleto en la mañana, vamos. Vaya si se quiere. Ok, está bien. Me acosté a dormir. Al otro día, cuando me desperté ya, me madrugaba para salir. Estaba mi maleta quemada, mi pasaporte quemado, y mi dinero había desaparecido. Es una historia tremenda. Guau, y ¿quién perpetró semejante atrocidad? La ex misionera que después llegó a ser mi esposa. Ay, madre mía. O sea, el rapto, que ha llegado antes de tiempo, sí, pero el rapto en Honduras, sí. Guau, un secuestro, vamos. Fue complicado, fue complicado, porque yo me vine. Yo sí tengo algo, cuando yo me decido algo, yo lo hago. Dijiste, vuelvo yo. Y me vine, yo me vine, y pidiendo a los camiones y a medios de transporte, por favor, y transporte público, y llévenme, y llévenme, y así llegué hasta la frontera con Nicaragua. Sin nada de nada, ni ropa, ni pasaporte, ni dinero para comer. Así estuve viajando por tres días, hasta que por fin llegué a la frontera con Costa Rica. Yo, por fin llegué aquí. Pero no tenía mis papeles. ¿Cómo iba a entrar a Costa Rica sin mis papeles? Para ellos yo era un extranjero más. Y de hecho me detuvieron, me detuvieron, y ahí estuve. Sí, sí, pasaporte, ni nada. Yo dije, cantarles el himno nacional de aquí, contarles historias de aquí, y mi número de cédula, verificaron. Y vieron mi número de identificación, pude entrar a mi país, y ya, por fin, mis padres me recogieron. Sí, tremendo lío el que te buscó, tremendo lío. Porque salieron bien las cosas, pero si no llegan a salir bien, no sé dónde podrían haber acabado, vamos. Tremendo, tremendo. En prisión, tal vez. De hecho, de hecho, mi papá tuvo que recogerme para demostrar que yo sí era de allí, porque si no, llevas que estar detenido. Y por dicha llegó, era bien lejos, pero voló, yo no sé cómo. Y un papá desesperado, un papá desesperado. Y el asunto fue que, bueno, pude regresar a mi pueblo, y comenzar a superar toda la mala experiencia, y el fracaso matrimonial, y todo lo que había vivido. Las primeras era para un diciembre, un tiempo bonito. Y ya empecé a dar lo del divorcio. Empezó el asunto, y por un punto de acuerdo nos divorciamos, mandé un abogado para allá, él se encargó de recoger su firma, y listo, estamos divorciados. Sí. Pero yo continué. Antes del divorcio, ¿el matrimonio fue en el templo? Fue en el templo. Como mormón, como debe de ser. Sí, 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 con todas las de la ley mormona. Todas las de la ley mormona. Es que es tremendo, ¿no? Los divorcios de mormones que piensan que van a pasar la eternidad juntos forever and ever. Sí, 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 y esa era mi mentalidad. Es chocar, sí. Mi error en ese momento, mi error, fue como buscarle la solución de su depresión, estando cerca de su familia. Estando tan bien establecidos aquí. Porque estábamos bien establecidos. Pero las cosas pasan por algo. Sí. Y porque tienen que pasar. Y sucedieron. Y desde allí ya empecé como a ver un poco de diferencias a nivel de la iglesia aquí. Claro. Porque suponían que yo había hecho algo malo allá. El prejuicio. Exacto. Exacto. Pero yo decía, esto es Satanás. No son ellos. Ellos son buenos miembros, nada más que están juzgando, pero esto no afecta la iglesia en sí, no afecta. Son solo miembros imperfectos. Para mí la iglesia no era falsa por eso. Claro. Sería siendo la jugadera. Y yo seguí normal. Eso sí, nadando contra corriente, porque sí había mucho prejuicio después de eso. Prejuicio, perdón. El asunto fue que empecé a conocer otras personas y la que es la mamá de mis hijos. Ella nos casamos y comenzamos a... Sí, de hecho, a ella la conocí por Facebook porque la estaban atacando muy feo a nivel de un hombre atacando a mujeres. Y entonces, como un comentario muy machista, muy, muy machista. Y yo me metí ahí en una discusión diciendo como que por qué mi comentario es tan machista, que hay que respetar a las mujeres. O sea, lo que no une la iglesia, lo une Facebook, fíjate, del poder. Exacto. Y ahí nos fuimos conociendo después de ese comentario, nos fuimos conociendo y después ahí nos casamos y cuatro niños que tengo con ella. Sí, sí. El asunto está en que ellos empezaron, los primeros dos, a ir a la iglesia. Pero, pero... Bueno, ahí no, los llevabas tú. Bueno, los llevabais vosotros, los padres, digo. Sí, sí, pequeñitos, ya iban a la iglesia. Ya habían sido presentados. Y, o sea, lo que es normal a un niño de dos, tres, cuatro años, yendo a la primaria. Como comencé yo, ellos comencé. Claro. Sí, normal. Empezando a ser adoctrinados desde pequeños. Entonces, en fin, normal. O sea, una familia normal a nivel de iglesia. El problema fue, donde comenzó el problema, en que yo estaba en Facebook, viendo un grupo y veo pesquisas de hormonas. Y yo, ¿qué será esto? Me apareció. Las cosas del internet. Buscó una cosa y apareció. El algoritmo, lo aleatorio. Sí, sí, sí. Y veo pesquisas de hormonas y yo, ¿qué será esto? ¿Será una página oficial de la iglesia? No, no, no conocía. Pensé que era una página oficial de la iglesia. Y en eso, en ese pesquisa de hormonas, no me adentré mucho. Sino que lo primero que veo fue como un link de un grupo de WhatsApp. Entonces, digo yo, y el grupo se llama Historia de hormonas. Entré. Y cuando entro veo como que había muchos comentarios anti-mormones. Claro. Y yo. ¿Dónde me he metido? Por favor. Santo, santo José Smith. ¿Qué he hecho? Y entonces ya yo dije, tengo dos opciones. O salirme del grupo o intentar regresarlos a la iglesia. Claro. Entonces, voy a regresar. Automáticamente tu mentalidad mormona va a pensar, claro, que pobres ovejas descarriadas. Sí. Exacto. Y ahí comencé. Me recibió muy bien. Hay tres personas. Que no sé si me permite decir los nombres. Porque. Pero bueno, sí, tú tranquilo. Ok. Uno se llama Mauricio. Que actualmente ahora es musulmán. ¿Está? Mauricio. Mauricio. Sí. Bueno. Lo entrevisté. Sí. Colombiano. Sí. Mohamed. Colombiani. Sí. 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 Él. Él estaba ya de grupo. Estaba Javier, un mexicano. Y Rodrigo, un colombiano. Habían más. Pero esos tres son los que tiraban preguntas. Pero. Pero aquí. A la yugular. A la yugular. Y sin asco. Sin miedo. Tiraban. Y yo. Hay respuesta. Y yo. Hay respuesta. Y empezaba a buscar. Y 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 nada. Y iba a preguntarle a mi. A mi oído. Que te vas a intentar defender. Lógico. Claro. Te sientes atacado. Y fui a preguntarle a mi presidente de Stacta. Y nada. Preguntaba a miembros distinguidos. Muy viejos. Viejitos. Y nada. Todas sus respuestas eran. Recuérdenles el testimonio de ellos. Recuérdenles. 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 El sentimiento. Recuérdenles cuando oraron. Y sintieron. Esa sensación. Ese ardor en el pecho. Esas eran sus respuestas. De cada uno. Y yo. Pero. ¿Qué respuesta les doy a ellos? ¿Cómo va a llegar yo a decirles eso? Ellos quieren una respuesta contundente. Claro. Muchos temas que tocaban. Y entonces yo dije. No, pero voy a investigar bien el tema de lo que ellos me están diciendo. No les voy a buscar respuestas. No voy a investigar el tema del que están hablando. Claro. Y me fui a buscar el tema. Y fui buscando. Y de él. Y damos. Y damos. Y yo. No puede ser. No puede ser. Y no puede ser. Sí. Ahí es donde empezó mi lucha. Contra mi ego. Por eso dije antes que entendía. Que entendía a mi padre. O a los que viven con ese ego. Y no querer aceptar. Sí. Es que es. Vamos. Yo siempre lo catalogo a ese momento como un episodio de Black Mirror. De una serie que sale en Netflix. Donde hay un plot twist. Así. Un efecto que tú era lo último que esperabas que pasase. Y pasa. Y es un terremoto emocional y hasta físico. Porque sientes que todo se tambalea. ¿Qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Todo es verdad. Todo es mentira. Ya es un caos. Y. Y es como un impacto tremendo. Porque. Fue como que me cayera un rayo directo al corazón. Fulminante. Y no me mató el rayo. Es que lo peor fue que no me mató. O sea. Me dejó moribundo. Sí. Y me levanté de ese rayo. Y digo yo. Debe ser este tema. Voy a buscar más temas. Y fui buscando otros temas. Y me encontré con la expiación de sangre. Y me encontré el albacismo. Y los discursos que daba Brigham Young con respecto al albacismo. Y yo. No puede ser. No puede ser. De José Smith y la piedra. No. Eso no fue lo que me enseñaron a mí. A mí me enseñaron que eran las planchas con los lentes del oril tumín. Están ahí las láminas. Están ahí las láminas. Existen. Y se siguen enseñando. Bueno. Ahora mismo no. No lo sé. Pero esas láminas. Hasta cuando yo estaba en la iglesia. Seguían existiendo para la primaria. De hecho. De hecho. Sí se sigue enseñando. Sí. Nada más que hace difícil. Estaban las láminas. Pero estaban tapadas. Y ya se utilizaba el sombrero. Con la piedra. Claro. Sí. Y veía esto. Y era como muchos ataques. Muchos rayos que empezaron a caerme. Y ninguno me mataba. Solo me dejaban cada vez peor. Y ahí empezó mi guerra interna. Claro. Donde. Durísimo. Esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. Y esas tres personas que yo mencioné. Yo les doy un abrazo fuerte. Y les mando un saludo. Y yo los aprecio mucho. Y les agradezco con todo el corazón. Porque ellos no me atacaron. O no me dijeron las cosas atacando para demostrar que yo estaba erróneo. Claro. Ellos lo hacían por ayudarme a que yo abriera los ojos. Claro. Y de verdad. Y además que el ataque no era a ti. ¿No? Eso es lo que es al contrario. O sea. El mormón siente que es un ataque personal. Pero no. Es un ataque a las ideas. Y contrastar las cosas. ¿No? Exacto. Y es por lo mismo. Porque lo que le entrenan a uno. De estar tan sumergido en esa secta. Que si le tiran una piedra a la secta. Es como que se le estuvieran pegando. No me viene. Sí. Sí. Porque está tan arraigado ahí. Es una simbiosis así. Exacto. Exacto. Y así fue. Y comencé poco a poco a analizar. Relax. A tranquilizar. Y a meditar más. Te has dado una oportunidad de ver las cosas. De ver que yo no era alguien infalible como para no haberme equivocado. Porque yo no quería aceptar que yo me había equivocado. Que había perdido 25 años de mi vida. Desde los 3 años hasta los 28 años que comenzó esa guerra interna. Esa sensación de haber perdido más que ganado. Porque todo lo ves negro. Luego con el tiempo empieza a saber que han habido cosas positivas. Y cosas bonitas y experiencias y cosas bonitas y experiencias y todo. Están construyendo, ¿no? Esa emotividad y ese apego hacia la iglesia, hacia los líderes con los cuales no tenemos nada que ver, ni los hemos conocido, ni están en nuestro país. Yo creo que el apego que siente el miembro así arraigado norteamericano, que José Smith ha sido su compatriota. Pero nosotros, o sea, cómo hemos asimilado así el liderazgo de alguien que está en un entorno distinto, en circunstancias distintas, con una mentalidad así muy maquiavélica y muy manipuladora. Y en otras tierras, vamos, y lo hemos llegado a tener aquí en un pedestal, es que es, vamos, desprenderse, ¿no? De eso. Es tan doloroso. Terrible. Y entre tanta investigación, yo dije, vean, todos estos errores pueden ser errores de uno. Pero la primera visión tiene que ser verdadera. Si la primera visión no es verdadera, con todo el dolor de mi alma, pero yo me salgo de aquí. Y yo hacía preguntas a lo visto y al presidente de Stake y hasta al presidente de la misión. Estuve conversando con él varias veces. No se ponían a temblar cuando aparecías así, que ya ha venido este otra vez a preguntar. Y a ver cuáles eran sus respuestas, ya sabemos, ¿verdad? Cuáles eran sus respuestas. El hermoso sentimiento del testimonio. Sí. Esa era la respuesta. Nunca me daban nada completo. Entonces llegó el punto en que yo dije, si se logra demostrar que la primera visión es falsa, yo me salgo aunque me muera y te haga que resurgir como el ave fénix. Y voy descubriendo las versiones. No, una, ocho, nueve, sí. Cuando yo descubrí eso, no. Yo no paraba de llorar, sinceramente. Sí, sí, sí. Yo caí en una depresión fuerte. Y como le dije anteriormente, yo soy muy sentimental. Claro. Y eso me dio, me dio en el alma, me dio en el alma y yo había muerto. Para mí, yo había muerto porque donde entregué mi alma, mi vida, mi corazón. Es que si tu testimonio muere, es una parte tan grande que muere de ti, porque eso lo es casi todo. Tu fe, la que decías todos los domingos, es inquebrantable. Inquebrantable, así es, inquebrantable, sí. Aunque se porten mal unos, otros, o te hagan o no te hagan cosas o experiencias como las que tú has vivido con tu matrimonio en el otro país, con tu antiguo matrimonio, con, vamos, todo. Es tremendo. Uy, y compartiste esa desdicha con tu esposa. ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Empezó a analizar las cosas, empezó a ver, vio que yo no estaba, o sea, que yo estaba mostrando mucha evidencia de lo que yo estaba diciendo y su vida mormona no fue una vida mormona muy, muy... Como la tuya. Muy bien. Ajá. La de ella fue como, ella se bautizó a los doce y ya a los catorce se tranquilizó a la familia y ella estaba volviendo cuando pasó lo del comentario así que mencioné de Facebook. Sí. Ahí es donde estaba volviendo. O sea, duró como casi ocho años inactiva. Solo dos años activa y ocho años inactiva. O sea, era una mormona por dos años nada más. Sí, 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 era más del mundo, como dicen los mormones. Sí, tenía otra vida. Claro. Hizo otra vida. Y lo difícil es cuando alguien no ha vivido otra vida. ¿Ahora qué hago? Sí, sí, que no conoces otra cosa. No conoces otra cosa. Esta es mi vida. Esta es mi vida de salir a hacer visitas. Esta es mi vida de estar en contacto con las familias. Tu mundo. O sea, se me derrumbó todo. Todo. Se me derrumbó todo. Pero ella sí lo asimiló más y listo. Dejamos de asistir. ¿Ya? Sí. No más. No más y no más. Y como que tuvimos mucho coraje, más que todo yo, para salir de eso. Y me apoyó mucho, sinceramente. Porque a mí sí me dio mucho, mucho, mucho. Pasaron cosas y nos separamos. Nos separamos por ciertas cosas ahí personales entre nosotros dos. Y ahora sí estoy... Perdón. ¿Cosas relacionadas con la iglesia? O sea, ¿el pegamento de tu matrimonio era la iglesia o otras cosas? Digamos. Bueno, no, 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 no. Ya, ya, de eso de la iglesia había pasado como dos años más o menos. Sí, sí, por otros motivos. Vale. Ajá. Pero fueron otros motivos. Vale. Y listo. Y ahora, vamos, es la mamá de mis hijos y mis hijos se presentaron todo para mí, ¿verdad? Caracol hace su vida. Claro. Caracol hace su vida por su lado. La vida, lo he visto mucho, es de etapas. Y hay etapas que son muy largas, etapas muy cortas, ¿verdad? O sea, uno va viviendo las etapas. Sí. Y las etapas, ya sea que cuando terminen, sea un motivo de felicidad porque viene algo mejor o sea un motivo de tristeza porque se me acabó y no tengo nada. Tengo que ver qué hago. Claro. Pero es una etapa. Actualmente sí, actualmente ya tengo mi esposa. Ella, solo bueno, como decimos aquí también en Costa Rica, ella es excelente y ella está apoyándome. De hecho, me apoyan en esta meta que tengo, en este plan, este propósito de dar a conocer mi experiencia de hace seis años para acá. Claro. Todo esto que me estás contando, o sea, el derrumbe pasó hace seis años. Tienes años. Wow. Seis años. Sí, sí, sí. Es un planeta donde tenía veintiocho y ya tengo veinticuatro. Ay, es una criatura, sí. Vale. Sí, sí. Y entonces ahí está ella apoyándome. O sea, realmente, realmente yo le comparto mucho lo que yo he vivido. Ella sí me dice, ¿por qué usted no supera eso? Entonces yo le pongo un ejemplo como el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto. Salieron, fueron liberados, pero había muchas cosas que ellos aprendieron allí que no podían sacarla. O sea, no es fácil. Duraron cuarenta años para poder sacar eso y poder llegar a la Tierra Prometida sin esa mentalidad de Egipto. Y entonces yo le pongo ese ejemplo a ella para que vea que no solo a mí me pasa. Y le comparto muchos videos de ex mormones y canales para que vean que no es algo de mí. Claro. Sí, sí, que no estás. Y le comparto. Exacto. Le comparto de otras sectas para que ella vea que es por el método sectario que tienen, que cuando uno logra salir de eso, logra salir, pero hay algo que todavía le queda dentro, que ya no le hace daño, no le hace daño. Pero es que a uno no le, o sea, a uno no es un robot que le pueden borrar la memoria. No, no, es que es un vínculo muy difícil de deshacer. Pero bueno, uno se va desprendiendo de esas cosas según va pasando el tiempo, según va aprendiendo y según lo va trabajando, ¿no? En sí mismo. Está una época de aprendizaje y otra de desaprender todo lo que has, o sea, todo lo que has ido aprendiendo durante tantos años que no era verdad, ir derribando mitos, historias, conociendo las nuevas versiones y eso no se hace en dos días. Y luego, claro, está el lado emocional también y el desprenderse, el desapegarse. Y más para personas como tú que, o sea, tu mundo era la iglesia, tu mundo. Sí, sí, porque si estaba tu familia, tu entorno y las actividades y todo, claro, es que era... De hecho, yo no dormía allí porque no lo permitían, pero si yo hubiera podido dormir ahí, ahí duermo. Sí, fíjate. Pero ya han pasado seis años y yo calculé ya este año, yo dije, ya, ya, yo no puedo invitar a las personas que salgan de un lugar donde yo todavía no había sanado. Pero yo calculo que ya, ya yo soy una persona sana de ese tema. Ya puedo, entonces, decirles, pueden salir y se pueden sanar con tal experiencia. Y en eso es lo que estoy. Sí, genial, genial, me parece, sí, porque cuantas más mejor yo siempre abogo por eso, por la difusión de estos temas y de las experiencias. Porque, claro, lo que pasa con los miembros de la iglesia es que todos los domingos lo que dices, ¿no? Están, se suben al atril, dicen su testimonio, tal. Y, bueno, unos cuantos también lo dicen por redes, ¿no? Los apologistas y todo. Pero, o sea, nosotros también podemos hacerlo. Para ellos está la iglesia y para nosotros, pues, está internet y algunas redes sociales. Yo calculo que entre más nos unamos a esto, el ruido va a ser más grande. Sí, sí, sí. Yo siempre me alegro de que salgan más canales, de que uno dé su testimonio aquí, allí y todo y comparta porque eso, lo que dices, mientras más difusión, pues, mucho mejor, mucho mejor. Esa es la idea. De hecho, estos testimonios que yo he visto, de hecho, hay muchos testimonios que he visto en este canal. Y yo digo, estos sí son testimonios, porque son testigos de lo que están diciendo. De lo que han pasado. Sí, 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 porque lo han vivido, sí. No es porque lo han sentido solamente. No porque han vivido hechos. Los que se paran en la iglesia al frente a decir testimonios, ¿de qué? De algo que no oyeron. De algo que no oyeron. No son testigos. Pero encima dicen, yo creo que el libro de Mormón es verdadero. No, dicen, yo sé. Yo sé. Yo sé. Yo sé que esto, yo sé lo otro, yo sé. Digo, mucho sabes y no has estado. ¿Y cómo lo sabes? ¿Y cómo lo sabes? Es que le pregunté a Dios. Y dicen, tiene razón. Pero lo mismo dice un evangélico. Lo mismo dice un musulmán. Exacto. Es lo mismo. Sí, sí. O sea, entonces, el sentimiento no es una fuente confiable, evidencial, de que algo es verdadero. Claro. Pero ni exclusiva, ¿no? Porque dices, ¿y por qué tú sí y yo no, por ejemplo? Te lo diría un musulmán, un hinduista o de cualquier otra religión. ¿Por qué tus sentimientos sí y por qué mi sentimiento no? No. Sigamos los sentimientos. Y son válidos, ¿no? Tendrían que ser válidos. No, pero de ellos sí porque son los escogidos y todo. Dices, yo también soy escogida. Entonces, ¿en qué quedamos? Exacto. Claro, uno puede utilizar el mismo argumento de ellos. Pero si es una persona neutral, objetiva, va a decir, mira, sí, cierto, tiene razón. El problema es que el mormonismo no entrena a las personas para ser objetivas. No, 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 eso es el enemigo, la objetividad, sí. Sí. Ellos es como, sigan este rumbo, tenga o no tenga la hija. Y es lo que hacen. Y es lo que hicimos. Exacto, sí. Y dime una cosa, ¿llegaste a renunciar a la iglesia mediante Quit Mormon o sigues siendo miembro, digamos, inactivo? Voy a revelar una mentira. Ya es tarde, por si ya no pueden hacer nada. O sea, como no querían ayudarme, pero el método es fácil, entonces inventé un pecado. Y un pecado grave. Ah, uy. Un pecado grave. Y me llamaron al juicio, no fui. Entonces, como no fui, me descomolgaron. Entonces, no importa. Claro. Ya no importa. Cumpliste tu objetivo, digamos, sí, que era quitártelos de encima, sí. Es verdad, es verdad. Yo no quería ser un número más en esa corporación. Que crean que fue un pecado, que crean que no, a mí ni me van ni me vienen. Tremendo. Tremendo, tremendo. Sí, pero bueno, fue efectivo, ¿no? ¿Cuántos años no me mintieron? ¿25 años no me mintieron? Como que les pagaste con la misma moneda. Porque no tengo yo el derecho de hacerles una mentira por un buen propósito. Exacto, sí. Sí, sí. Ya que están ellos, vamos, con sus mentiras a medias, piadosas y todo, vamos, muy bien. Pero en fin, ya, 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 ya no soy parte de ellos. Y eso, eso es una paz enorme. Y ahora háblame, háblanos de tu espacio, de Jaque Matex Mormones, hace cuánto nace, qué te propones, que si propones algo, cuéntanos. Claro, claro, claro. Sí, conversando con mi esposa, estamos hablando de, bueno, yo hablo mucho de mi experiencia. Y yo le decía a ella que yo quiero, realmente yo quiero llegar a esto a muchas personas, que conozcan mi experiencia, mi testimonio, mi vida. Y no solo eso, sepan el por qué yo llegué a dejar de ser mormón. No solo porque me cayó mal el obispo, o porque me peleé con un hermano. No, 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 no. Por pecador, seguro fue. Porque soy un pecador. No, 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 no. Que sepan el por qué. Entonces, de eso se trata el canal, Jaque Matex Mormones. Es demostrarles con argumentos lo que enseñaban al principio y lo que enseñan ahora. Enfocado en la misma aplicación de la iglesia o la misma página oficial de la iglesia. Entonces, no fuentes de afuera, todo oficial. Para que ellos vean que yo siempre les digo, vamos a ingresar aquí a la aplicación de la iglesia, vamos a ver este tema. Y ahí ellos, que se vaya viendo en el video donde yo estoy ingresando cada cosa. Y esto decían antes, pero vean lo que dicen ahora. Ingresemos igual aquí a la aplicación de la iglesia y les muestro. Y se ve la contradicción, pero tremenda. Y tal vez muchas personas no conocen eso. Exacto. Sí, sí, muy bien. Pues nada, yo aquí tienes las puertas abiertas para difundir tu canal. ¿Y en qué plataformas te mueves? ¿YouTube? ¿Tienes alguna? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahorita es por YouTube. Estoy pensando en la misma, pero para Facebook. Y a ver qué tal, a ver cómo responden. ¿TikTok? ¿X? No, no. Sí, todavía no. No, veas que yo soy de los... De la vieja escuela. De la vieja escuela de antes. Pero estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a usar TikTok. Sí, sí, sí. Mis hijos me están enseñando a usar TikTok. Sí, es que es así. Para ver qué tal. Muy bien, muy bien. Pero de momento, entonces, te encontramos en YouTube. En la caja de descripción va a estar el enlace que nos lleva a tu canal. Y bueno, todos aquí dispuestos a verlo y a escuchar tus argumentos. Y si más miembros de la iglesia tienen dudas y quieren ver tus explicaciones, porque cada cual tiene un estilo, ¿no? Que puede llegar o no llegar. Depende, bueno, con el énfasis o que lo haga. Hay gente que puede actuar, bueno, llevado por la ira, muchos, otros simplemente por la razón y la lógica, ¿no? Y los argumentos válidos. Todo vale. Pero bueno, nunca está de más conocer estilos nuevos, ¿no? De ex mormones que intentan abordar este tema bajo su perspectiva, ¿no? Yo, por ejemplo, me meto con lo psicológico, porque a partir de haber salido de la iglesia también, yo, ¿qué mecanismos nos llevan a que actuemos así, a que hagamos estas cosas? ¿Por qué motivados? ¿Por qué? ¿Cómo funciona adentro nuestro fuero interno para que nosotros llegamos a hacer lo que hacemos y a pensar como pensamos, ¿no? Y de ahí abrí mi canal, María Magdalena, pero bueno, así poco a poco, sí, para que esté todo cubierto, ¿no? Y bueno, obviamente me enriquezco de todo. Así que, bienvenida, te voy a seguir y con las dos cuentas. Muy bien, gracias. Y, bueno, pues, a seguir adelante. Ahí van a ver mi método, por eso de ahí va el nombre, el hack que mata, porque es como una partida de ajedrez, donde demuestro mi estrategia de ajedrez contra la estrategia de ellos, y que la estrategia mormona es una estrategia muy débil, muy, muy débil, sin poca argumentación. Entonces, al final se les hace el jaque mate, o sea, perdieron la partida. Tal cual, pues, me parece fabuloso. ¿Y qué les dirías a los miembros de la iglesia que nos están viendo ahora y luego a los exmiembros? ¿Un mensajito? Claro, claro, claro que sí. Primero a los miembros. El consejo que yo les daría es, a todos los que están viendo, y ojalá algún día mi padre y mi madre puedan ver este video, sé que es muy difícil aceptar que me equivoqué. Es muy difícil reconocer, suena duro, pero es muy difícil reconocer que me engañaron. Porque uno cree ser súper inteligente para no ser engañado, pero sí nos pueden engañar. Y yo pasé por eso. Yo no quería aceptar que me engañaron. A mí, ¿cómo me van a engañar a mí? A mí, no, a mí no. Pueden engañar a alguien que tal vez no sea tan inteligente, pero a mí. Esa era mi mentalidad. Pero sí nos engañan. Desde la oportunidad de cada cosa que ustedes vean en este canal, desde la oportunidad de ir a investigar lo que cuesta. ¿Qué cuesta? Se ponen a ver TikTok, se ponen a ver Facebook, se ponen a ver Instagram. ¿Qué cuesta ese rato? Estar ahí en ese movimiento, sacar y voy a investigar esto. Voy a investigar a ver si es cierto. Nada más por investigar. Cuando descubran la verdad, no necesariamente se tienen que salir. Ustedes deciden. Pero ya por lo menos van a decidir con un conocimiento de que si es verdad o no es verdad. Ya es decisión. Lo importante es actuar con conocimiento, no con ignorancia. Eso es para los miembros. Y para los no miembros, vamos hasta el final. Son unos valientes. Como dicen en Colombia, unos berracos. Son unos berracos, unos guerreros. Porque salir de una secta tan, tan, que lo absorbe a uno, hay que ser demasiado valientes. Y ustedes lo fueron. Entonces, desde Costa Rica, yo les mando unas felicitaciones muy grandes. Porque son valientes, son berracos, son unos guerreros que lograron salir de un lugar donde muchos y miles no pueden. Y ustedes y lo hicieron. Así que, un éxito. Genial, genial. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Y, nada, pues, la invitación abierta a visitar Jaque Mate Mormones y a seguirnos viendo por aquí también. Y, bueno, nutrirnos entre todos, ¿no? Con nuestras experiencias y, sobre todo, con el conocimiento adquirido después de tantos años de exmormonismo. Claro. Y que todo vaya bien. Pues, encantadísima de haberte conocido. Igual, igual. Y, cuando quieras, aquí, si quieres abordar también algún tema o, en un short, algo que invite a tu canal para ver el tema que vayas a abordar, pues, cuenta con nosotros o cuenta conmigo, de momento, que aquí siempre tienes una mano, amiga. Perfecto. Igual, aquí, desde Costa Rica. Tiene alguien que aquí le va a pasar diciendo siempre pura vida. La frase conocida de aquí. Muy bien. Bueno, pues, hasta otra oportunidad a todos. Chao, chao. Chao, chao.